Dime que me quieres, que me amas y te mueres Por mis besos Y dime que es mentira, lo que la gente anda hablando Que me engañas Dime que me quieres, que me amas y te mueres Por mis besos Y dime que es mentira, lo que la gente anda hablando Que me engañas Y miénteme aunque sea mi amor Que mi corazón está perdiendo la razón Y es que la gente anda hablando pues de ti Que tu juegas con mis sentimientos, que te vieron con otro amor Si a verdad sea mentira, lo que la gente anda hablando pues de ti Que tu juegas con mis sentimientos, que te vieron con otro amor Me equivoqué al elegirte como dueña de mi corazón Yo siempre me llevaré en mi corazón mi tierno amor Música Dime que me quieres, que me amas y te mueres Por mis besos Y dime que tus besos, tus caricias son tan puras como el cielo Música Y miénteme aunque sea mi amor Que mi corazón está perdiendo la razón Y es que la gente anda hablando pues de ti Que tu juegas con mis sentimientos, que te vieron con otro amor Si a verdad sea mentira, lo que la gente anda hablando pues de ti Que tu juegas con mis sentimientos, que te vieron con otro amor Me equivoqué al elegirte como la dueña de mi corazón Yo siempre te llevaré en mi corazón mi tierno amor Oh no, 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 no No, 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 no Gracias.